de todos los carnívoros que existen muchas veces ignoran a las hienas y una de las más raras son las hienas pardas, por lo que aprendamos de ellas, estas en site animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que veas más documentales de ellos, comencemos con el vídeo. las hienas por lo general son recordadas por su brutalidad, el robar comida a otros depredadores y su inusual forma de comunicarse que la asemejamos a las risas, pero guardan secretos increíbles que muy pocos conocen, además de que hay varias especies de hienas, solo 2 pertenecen a este género, una de ellas es la hiena parda, las cuales viven en áfrica, solo posicionadas al sur del continente, al principio tenían una gran distribución que llegaba hasta etiopía, pero actualmente solo se encuentran en abidia, bosbuana, lesoto, esuatini y sudáfrica, en biomas como pastizales, desiertos y semiáridos, ya que ellos buscan un sitio para buscar un refugio en áreas arenosas, actualmente han encontrado otros sitios como las zonas semi urbanizadas abandonadas y llegan hasta las costas, en las regiones desérticas llueve menos, ya que solo acumulan 110 milímetros al año, pero ellas se las arreglan para buscar este vital líquido, están desde el nivel del mar a un máximo de 1500 metros sobre este. en algún momento se le colocó en un género diferente, pero por análisis genético, estando emparentada con la hiena rayada, de esto solo está esta especie. son animales grandes, llegan a medir de la cabeza a la base de la cola unos 1.30 a 1.60 metros, con una altura a la cruz de 68 centímetros, llegan a pesar de 34 a 72 kilogramos, son especímenes grandes y se ven más voluminosos de lo que realmente son, ya que su pelaje les da esa facultad. tienen un pelo largo y dan la apariencia de que son cánidos, pero no, en el cuello tienen un pelaje blanquecino, que tiene una especie de degradado marrón obscuro a partir de los hombros, un mismo tono presentan en su cabeza, mientras que sus patas son blancas con franjas obscuras. este pelaje es áspero y largo, tiene una condición muy importante, ya que lo pueden levantar con mucha facilidad para aparentar ser más grandes y demostrar inconformidad, todo gracias al músculo piloerector. sus hocicos son alargados y algo cuadrado, además sus músculos maceteros están hipertrofiados, por lo que se ven más cachetones, pero al mismo tiempo su pelaje de esta región les da un perfil mucho más grande en los laterales de sus cabezas, tienen 2 orejas grandes, móviles, alzadas y con forma de punta de flecha, un cuello alargado en comparación a los carnívoros, con un cuerpo robusto y una cola larga y peluda. sus patas delanteras tienen una condición particular, ya que son mucho más largas que las traseras, esto les proporciona un andar característico, como si estuvieran ascendiendo por una colina, aun cuando la superficie se aplana, con 5 dígitos en las delanteras y 4 en las traseras. su dimorfismo sexual es complicado, raro en las hienas, ya que los machos son más grandes que las hembras, además estas últimas cuentan con un hemipene, característica de los hienidos, por lo que es sumamente complicado, aun cuando haya manipulación de ellas. su conformación social es diferente, ya que se puede regir por especímenes solitarios y en ocasiones forman grupos, aunque para cazar por lo general lo hacen de manera solitaria, siendo los machos que se apartan de los grupos, ya que un tercio de ellos son los solitarios. los grupos son conformaciones de 5 a 15 individuos, que por lo general sus integrantes están familiarizados genéticamente, pero los macho alfa tienden a ser nómadas solitarios que modificaron su comportamiento, teniendo una estructura jerárquica, que se establece por mordeduras y ataques entre ellos en el cuello y patas. son animales nocturnos, esto es principalmente por lo caluroso de la región, puede quedarse en su nido, o movilizarse para buscar su comida, mientras que en el día duermen, estos se acuestan bajo los árboles, en el pasto o en madrigueras creadas por otros animales, que ellos mismos apoderan, si hacen esto puede tener varias cámaras para designarlas con diferentes fines, ellas hacen sus necesidades lejos de su hogar, con el fin de evitar ser detectadas, estas cuando comen también tienen sitios específicos, que se pueden apreciar por los restos dejados. por lo general los especímenes solitarios son nómadas pero raramente territoriales, pero ocurre al contrario si están en un grupo, que llega a tener una extensión de 300 kilómetros cuadrados, donde pueden tener guaridas satélites, y las delimitan con sus heces y orina, son animales que evitan las confrontaciones, siendo muy astutas, ya que si es un contrincante mayor, estas tendrán a buscar una forma de eludir una pelea, pero si es necesario recurrirán a morder con sus poderosas mandíbulas, que son capaces de romper el hueso del fémur, como les dije prefieren huir si no tienen una ventaja. son animales muy ruidosos que se comunican por sus característicos sonidos de risas, sobre todo cuando se encuentran en peligro o alerta, pero no es su única forma, también recurren a las posturas, gesticulaciones y alzar su pelaje, es más común que usen su olfato que la visión, ya que con esto evitan muchos conflictos, marcan su extensión con una pasta negra muy olorosa, que pueden olfatear a kilómetros, además su visión es muy buena en la noche, por lo que obtienen una alta información por la vista, el oído y principalmente el olfato. son carnívoros oportunistas y generales, cualquier especie es una buena comida para ellos, e inclusive son carroñeras, cuando cazan lo hacen de manera sigilosa y muy brutal al morder a su presa hasta agotarla, pero recorren a una singular estrategia que les es más útil, ya que es raro que consuman presas vivas, estas buscarán algún cadáver en descomposición o pueden intentar quitarle una porción a algún depredador que se esté alimentando, esto es muy peligroso, pero logran arrebatarles una gran cantidad si se descuidan, muchas veces la cantidad de comida excede su ingesta, por lo que estas entierran porciones para comerlas después, cuando hay ausencia de agua, estas pueden recurrir a la coprofagia para adquirir agua, técnicamente son los basureros andantes de la región. estos animales son estacionales en su reproducción, ya que ocurren temporada seca, lo cual pasa de mayo a agosto, donde el macho alfa será el principal para cortejar a las hembras, por lo que son poligínicos, aunque no están exentos de que algún macho solitario intente ganarse su posición, cuando son familiares se ha visto muy poco interés entre ellos, por lo que es muy común que los alfa de otros clanes sean los que se reproducen con las del grupo, llegando a haber coitos con diferentes machos en un mismo periodo, siendo muy tolerantes entre sí en estos momentos, el padre por lo general no invierte más que en el material genético, pero los líderes del grupo tendrán una función más paternal y cuidado ante las crías. las hembras presentan una gestación de 97 días, es decir 3 meses, donde entraran a su guarida en una cámara especial para dar a luz, la cual es privada para cada una, naciendo una camada de unas 5 crías por parto, al momento de nacer son ciegas, sordas y muy limitadas en su movilidad, pocos días después todas las crías del grupo son colocadas en una cámara en común, son amamantadas por su propia madre, estas las reconoce por el olor, pero también otra hembra puede amamantar a alguna cría ajena, todos los miembros del clan se encargan de su cuidado y les instruyen para que aprendan, conforme van creciendo, les llevan carne, es muy raro que ellas les vomiten su alimento, en su lugar traen porciones en su hocico y se las dejan al alcance, tienen una lactancia de 10 meses, momento en el que ocurre el destete, donde comenzaran a hacer expediciones y aprender a cazar y a robar el alimento, siendo plenamente independientes a los 15 meses, se pueden quedar en su clan o volverse solitarias por un tiempo, esto en ambos sexos, las hembras entran a la madurez sexual a los 2 años, mientras que los machos lo alcanzan a los 3 y medio, su promedio de vida en estado silvestre es de 10 años, sus principales depredadores son los leones, aunque parecen más por meterse con ellos y su comida, más que ser vistas como alimento, sucede al revés con las crías, pero su mayor problema son los dientes, verán, al ser muy universales en su alimento, llegan a morder huesos, esto provoca un desgaste muy importante en estos, provocando que a cierta edad ya no tengan piezas dentales para comer, por lo que no alcanzan su máxima expectativa de vida, mientras que en cautiverio al darles una dieta más blanda, llegan a los 13 años, son muy raras de ver en los zoológicos, pero tienden a ser más impresionantes que los demás yénidos, por su pelaje característico. esta especie se encuentra en casi amenazados, estos han disminuido su población y territorio, siendo de las hienas más difíciles de ver y las vuelven muy raras, es difícil medir su población, pero se calcula entre 4 mil a 10 mil en el mundo, su principal problema es la cacería, la gente los ve como demonios y avatares de maldad, por lo que se les tiene mucho miedo y se les mata como resultado de este, además se busca para obtener algunas partes y órganos para rituales y medicina ancestral, sumando al desplazamiento por la transformación de su hábitat y la escasez de recursos en su región, por eso es importante mantener sus zonas, designándolas como reserva natural para que ante la ley se protejan, su rol es la de ser cazador y equilibrador, pero es más importante su papel al comerse la carne putrefacta, esto evita enfermedades para otros animales y ayuda al ser humano, ya que evita que el ganado contraiga dichas infecciones por los cadáveres y las mismas personas también son protegidas, siendo una función que muy pocos reconocen y para los países que la albergan son un deleite en los safaris, ya que son particulares y muy llamativas, dejando un derrame económico importante en el turismo. podrían ser muy desagradables sus hábitos, pero son muy importantes para el ecosistema, podrían causar temor por su forma y otras hienas pueden ser más atractivas, aunque eso no les quita su importancia, esas son las hienas pardas. si te gusto el video, aquí podrías conocer a los proteles, unas hienas particulares que te pueden interesar, aquí aparecerá nuestro último video publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a mi canal citygamer, conocerás juegos increíbles, nos vemos en un próximo video.